Primera de Samuel, capítulo 6, versos 11 y 20. Luego pusieron el arca de Jehová, la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores sobre el carro. Los de Beth, Zemes, dijeron, ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién la enviaremos nosotros? Primero Dios. Primero Dios.